Resulta sorprendente constatar que no son pocas las personas que han asegurado haber visto alguna vez un ovni. Luces misteriosas que provienen de algún ignoto rincón de la inmensa bóveda celeste, extrañas naves voladoras situadas por encima de la cabeza de la humanidad. Una humanidad asustada, testigo de lo excepcional. Y nos preguntamos, ¿qué serán esas luces? ¿Serán naves espaciales? Esto es algo que la NASA ha rechazado, así que hablamos de un motivo. En su emisión de la noche de un domingo de ese año, este conocido investigador de lo esotérico presentó en público a Martín Rodríguez Rodríguez, conocido como el niño de Tordesillas, que supuestamente, y menos supuestamente, fue atacado por un objeto volador no identificado. El informe del caso aparece redactado en el libro de Iker Jiménez Enigmas sin resolver, publicado por la editorial Edad en Madrid ese mismo año. El sorprendente acontecimiento ocurrió en la década de los 70 en Tordesillas, una pequeña ciudad de la provincia de Valladolid, y tuvo como escenario un lugar silencioso y apartado del entorno urbano, como suele ser en estos casos. Martín, el hijo del churrero, que contaba solamente con siete años de edad, fue testigo de un inaudito encuentro con lo sobrenatural, tan peligroso que casi le cuesta la vida. Esta es la historia del niño de Tordesillas. En 1977, exactamente el 1 de octubre, Martín Rodríguez, terminada sus clases en el colegio, volvía a casa, ubicada en la calle Valencia. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Si a la gente no le gusta lo que estoy haciendo, pues es muy fácil, se marche. Pero los misterios y los enigmas no es solamente dar miedo o tener vídeos sensacionalistas o amarillistas, con títulos amarillistas, que es bueno. O sea, dentro del mundo mediático tiene que ser así. Yo no puedo poner títulos que nadie va a ver. Yo quiero crear la curiosidad de la gente para que entre a ver mis vídeos. Decía que, por favor, y él está diciendo, por favor, no juzguéis el título, juzgad el vídeo. Y es verdad, porque a veces ponemos títulos porque necesitamos que entre la gente a verlos y se habla de lo que hay en el título, pero no con ese punto, al menos, que se da a entender. Pero eso es una técnica que nos enseña incluso el propio YouTube. Hay una escuela de creadores en la que yo estoy apuntado desde hace un par de años, en la que YouTube te enseña a hacer ciertas cosas. A todo esto no es que esté mal, es que YouTube te dice que lo hagas así. Y ha llegado un momento que soy un creador de conciencia. Para buena o mala conciencia, pero... ¿Y qué es la conciencia? Pues es parte del conocimiento. Contra más conocimiento tienes, más capacidad de conciencia tienes. Pero tanto ética como moral. Y aquí parece que la gente, digo la gente del mundo, que cada vez me da más repelús de cómo se está convirtiendo esto, la gente del mundo del misterio y de los enigmas, está cambiando la manera de hacer misterio y hacer enigmas, de moverse dentro de este mundo. El miedo que tengo es convertirme en uno de ellos. Y eso no quiero hacerlo. Hace muchos años que voy pensando en esto. Tengo mi moral y mi ética, y todos lo sabéis, y la sigo fielmente. Y no es incompatible lo que estoy haciendo con mi moral y mi ética. Y espero que tampoco sea un problema para ti, una barrera, para poder introducirte en estos enigmas y misterios. El tema es que tengo miedo de convertirme en uno de ellos. Y mi conciencia me está avisando. Y como mi conciencia, y muchas veces no le he hecho caso a mi conciencia, y he pegado muchos matacazos, pero en este caso estoy haciendo caso a mi conciencia, a mi ética, a mi moral, o a la moral que yo tengo, sea buena o mala, depende de quién lo mire, pero a mí, pues, tengo una moral, me está diciendo que, ojito, que vamos por mal camino. Y soy de los que piensan de que los caminos torcidos se pueden enderezar. Se pueden enderezar gracias a una revelación, a una luz. Quiero decir, la luz es el conocimiento, es una lámpara a tus pies, ¿no? Es una luz que te alumbra en tu camino. Y yo creo que eso es lo que está pasando. Necesitamos, de verdad necesito, y necesitamos hacer conciencia de esto. Parece ser que hay que ser anti-sistema espiritual para dedicarte exclusivamente a los misterios y los enigmas y toda esta temática que parece oscura, y a mí no me parece oscura, yo creo que es una temática con mucha luz. Y yo creo que necesitamos a todos hacer conciencia, espero que tú hagas conciencia, y que esto que te estoy diciendo, que me está pasando a mí, yo pueda crear conciencia en ti. Y quizás no tendré vídeos muy bien editados, no tendré vídeos espectaculares, pero te puedo asegurar que el contenido es de una conciencia que intenta ser limpia. Yo no sé si tú intentas ser limpio. Como conciencia, si eres youtuber, puedes un creador de contenidos, da igual sea YouTube, o uses otra plataforma. O estés en un local o en un lugar religioso y seas de los que se ponen enfrente abriendo y cerrando conciencias a la gente. Yo soy muy consciente de lo que estoy haciendo. Y hacía tiempo que no hacía un vídeo de estos, espero hacer más. Y bueno, quiero dar un saludo de verdad a todos los que estáis siguiendo mi canal, y estáis siendo personas que me apoyan. Y me apoyan incluso en el anonimato, y no sé si hay mucha gente que me apoya de esa manera. Así que amigos, deseo lo mejor, un abrazo de oso. No sigáis la corriente del mundo mediático del misterio. Es un consejo. Seguir el camino de tu conciencia y de tu ética. Vivirás feliz. Y si yo puedo darte luz a enigmas y misterios antiguos y espirituales, pues será un buen trabajo y mi cometido como sembrarme los demás habrá sido un éxito. Recurrir a la ciencia para salir adelante. Muy bien, vamos con los cálculos. Hablamos de un motín. Y usted pronuncie mi nombre en Toledo. O diga la Coba de Hércules, diga la Alberto de Hércules. Bueno, que se asusta la gente, pero asustada. Temblar. Si es que lo han visto mucho, han ido, pero temblar a preguntar. Oye, Alberto de Hércules es el descubrimiento. Y la gente cambia de color. No, 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 no. Yo le voy a decir una cosa y no miento. Hace el año pasado fui con un amiguete por hacer unos recorridos en España de algunos reemplazamientos arqueológicos y a Toledo. Y este amiguete, en Alemania, pues conocía a un periodista. No voy a decir qué periodista, es que Toledo. Un periodista muy vulgar, además. Bueno, pues le dijo que si íbamos a un hotel a Toledo, que si quería hacerme una entrevista. Bueno, vino el hombre, el periodista, y no miento, ¿eh? Eso no es exagerado. Yo no le llamé, pero vino el... Bueno, mire, aquí el señor Canosa. Y el hombre, nada más verme, empezó a temblar, pero así... Y perdía ya el habla, no sabía lo que decía. Y le dije, bueno, ¿qué quiere usted? Yo pensaba que quería alguna información sobre mis trabajos. No, no, no. Y, pues, sí. Usted, el descubridor de la... Bueno, sí, no. Pero bueno, ¿qué quiere? Bueno, dígame qué quiere. No, no, yo, claro, no sé. Yo, pero usted... Empezó a temblar. Le digo, ya, bueno. Digo, mire, déjelo. Porque ya me ha pasado tantas veces con varias gente. Digo, déjelo, deme una tarjetita. Le dice así, por favor. Y yo ya le escribiré. Y usted me escribe. No, 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 yo no tengo tarjeta. No, no, yo... Yo, pero usted es periodista. Sí, sí, pero no, no, solamente el director. No, yo, yo me voy, me voy. Y se levantó y se quedó corriendo. Vamos, increíble. Pero esos casos me han pasado muy... Increíble. ¡Terror! O sea, miedo. Porque hay un estado de terror en Toledo donde la mano de la Inquisición está brutalmente donde... Toledo. El centro de las sectas satánicas de todo el mundo en Toledo. Porque por eso está la Cueva de Hércules y la Mesa de Salomón. Para que nadie la toque. Porque sabe que en el momento que yo la saque se derrumba el sistema completo. Bueno, esos descubrimientos atraen a España medio mundo. De turismo, vamos. Y es lo que tratan de evitar. Porque, claro, eso crea riqueza. Pero aquí no es una cosa de riquezas materiales. Que hay ya edificados en España varios puntos estratégicos. Aeropuertos. No se han estrenado todavía. Pero, claro, hay una confrontación, unas reuniones de los iluminados, del Vaticano, que están diciendo ¿Cómo hacemos para parar esto? Es que no le podemos parar, no le podemos asesinar. Están aterrorizados. Hasta los demonios están aterrorizados. Porque sabe que haré cosas grandes por la gente que merece que se les ayude. Y haré un destrozo y un ajuste de cuentas por los monstruos que nadie ha sido capaz ni escapar de levantar una mano ni un dedo para desbaratar a estos criminales pedofilos, satanistas, corruptos, padrones. Lo haré yo. Con la ayuda de Dios. Va a aparecer el gran monarca para engrandecerlo todo. Para que vean todos que no es la fuerza de un hombre sino la ayuda de Dios. Tengo unos guerrilleros que van a formar parte de mi equipo. No los conozco a todos, a unos sí. Y en todos mis vídeos o en la mayoría me despido siempre de ellos con un saludo muy fuerte y un lema legendario que ya es inmortal como los guerrilleros de los tiempos del fin. A por ellos que son pocos y cobardes.